Hola, amantes de él, tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí para desbloquear el tercer equipamiento de Murray Vamos a ver dónde lo tenemos, voy a buscarlo y a ver contra quién tenemos que jugar Porque bueno, tenemos unos cuantos equipamientos que desbloquear, como el de Agassi, Becker, Blake, Bor, la mayoría, la verdad Bouchard también, Curier, Davidenco, Jacobic, Lendel, Murray, ahí está, Murray, aunque tenemos unos cuantos más Ahí veis Rodic, Safina, Sampras, Simón, Tomic, William, Wozniacki y Svonarepa Así que bueno, podéis comentarme quién queréis que desbloquee en el próximo vídeo En este caso yo he elegido a Murray, tengo que ganar en Dublín, gana un partido con Murray en Dublín Vamos a ver contra quién lo enfrentamos, ¿no? Vamos a ello Tenista que más le ha ganado a Murray Según la voz de Galicia, solo un hombre ha sido capaz de desbancar a Federer, Djokovic y Nadal del número uno Solo un hombre rompió la sequía de 76 años sin un título de Grand Slam británico Solo un tenista ha ganado dos oros olímpicos Solo un hombre, Andy Murray, el sucesor de Fred Perry, anunció este viernes el punto final a su carrera Un hombre, Andy Murray, el sucesor de Fred Perry, anunció este viernes el punto final a su carrera Y bueno, vamos a jugar con Murray contra Federer en experto Creo que no me da mucho miedo Así que vamos a elegir Dublín Y vamos a vengarnos de, bueno, de esos... De ese número que tiene en contra, ¿no? Murray contra Federer Que ya sabéis que, bueno, Federer ha ganado más veces a Murray en pista dura Pero también lo ha hecho en lo que vendría siendo Hierba Y en Hierba, bueno, tiene un 2 a 1 Así que vamos a intentar igualar Aunque también es verdad que me parece que Murray le ganó en semifinales O por ahí en... En este torneo, ¿no? En Wimbledon Así que, bueno, vamos a ver qué hacemos Sabemos que Murray le angula un huevo en este juego Es una máquina de angulaciones Vamos a ver si lo consigo yo también Y ahora no estoy seguro en qué dificultad he puesto Creo que lo he puesto en experto Ya sabéis, la mayor dificultad del juego Aunque está oculta Y vamos allá Me he puesto este uniforme El tercer equipamiento de Federer Para que lo veáis Que también lo desbloqueé en su día aquí en el canal Y aquí, a otro lado Está Murray con su primer atuendo Y vamos a desbloquear el tercero Vamos a ver cómo es Porque no me acuerdo Tengo que decir que yo antes, bueno Tenía este juego en Play 3 Es más, lo sigo teniendo Pero la Play 3 Como que ahora no puedo grabarlo Y claro, pues, ¿qué he hecho? Pillarme la Xbox Y poder grabar la Xbox Además que se puede grabar a mayor calidad Lo cual, pues, está bien Me da más problemas a la hora de... No sé, de jugar un poquito Porque como que tengo un poquito más de delay Pero merece la pena por la calidad también Aunque la Xbox es un poquito más potente En algunas cositas que la Play 3 También es Hay que decirlo Vale Nosotros no tenemos un gran saque Vale Están demasiado metidos en pista Y eso le ha costado Bueno Vaya línea, gente Nada, me revienta Ojo Ojo Vaya En serio Vaya puntaco, ¿no? Ese era un listado Que no ha salido muy bien Y esto era, como habéis visto Un globo Ha llegado a rematar Pero no ha rematado cómodo Porque si hubiese rematado cómodo Vamos, nos habría reventado Y hemos intuido el lado Y bueno, pues Nos ha salido un buen cortado Así que bastante bien La verdad No me lo esperaba No me lo esperaba para nada Así que bueno No somos tampoco de subir Aún así Mira, subimos Pero ha sido un pedazo de línea en el saque Y bastante bien Bastante bien No No, Pablo, no No, Pablo, no No sigamos subiendo Porque no es plan Vale, voy a intentar eso Angularla muchísimo Pero como veis No la angulo tanto Vale, eso ya está un poquito mejor Mira, mira, mira que Buen punto Vaya línea acá, gente Vaya línea No sé si tenemos Por aquí algún botón Perdonad Atributos del jugador Aquí lo podemos ver Aquí podemos ver La comparación Experto en llegada Experto en contrapies Y golpes bajos Por otra parte Tenemos un drive bueno Aunque Federer es muchísimo mejor Como era de esperar El saque así La volea sa La potencia peor Resistencia tal tal Pero tenemos muchísimos reflejos No sé si en cuanto a los reflejos Se refiere Se refiere al tema De angular La pelota O no No sé realmente a qué Pero bueno Pero bueno Fijaos qué pedazo de golpe Hemos hecho, ¿no? Vaya otra línea Vaya chaval Bueno Lo dicho Está en modo experto Así que No debería No debería ser fácil Así que vamos a sufrir un poco Quizás Bueno, hemos llegado Pero sé que me Se me queda en mi campo Y es lo que hay Bueno El ángulo No es suficiente No es suficiente Vamos al revés Se cambia Insisto con el ángulo Pero Pero qué va Estoy intentándolo Y a lo mejor es que Tengo que darle Tengo que darle mejor Bueno Otra Otra raya Gente Otra línea Uff Esa era Demasiado potente Ahora atacamos nosotros Un buen paralelo Creo yo Un mal cruzado Por cierto Este mejor Y no la meten Muy bien Estamos reventaditos Ya, ¿eh? Que alguien me dé un T Por favor Madre mía Un buen saque Un buen saque Un buen saque liftadillo Que ha pillado Muchísima altura Y no hemos podido darle Y ahí nada Pues Pues poco puedo hacer ¿No? Con su saque No ha subido Por cierto Ya sabemos que Que Federer sube mucho Bueno, sobre todo En sus principios ¿No? Era muchísimo de subir Ahora ya entiende Muchísimo mejor el tenis Y en qué momento Pues si se le dificulta Un partido Pues prefiere empezar Ya a subir Nada Nos está reventando Nos está reventando Nos está reventando Ah, se me va, tío Es que si eso lo hiciera Perfecto Easy, easy, easy Vale, bien, bien Un fallito de él Está bien Uff Bien Bien Mejor Peor Vale Cuidadito Me lo esperaba Y venga A correr Me lo esperaba Y venga A correr A ver si lo sacamos Del campo Gente Venga Para tu casa O sea que es fundamental Echarlo Del Vamos Hacer posible Del doble Y todo Como hemos hecho antes Y elegimos Nuestra buena derecha Así es Ha salido bien Ha salido bien Hemos tenido un poquito Ahí de dudas Pero ha salido Al final bien Oh, buah Que pedazo Invertida, ¿no? Creía que iba A jugar el cruzado ¿No? Típica de invertida También Pero no He hecho un paralelo Ahí Buah Bastante demoledor Y Insiste Buah Contrapié Enorme Quien hierva Se siente más ¿No? Ojo que sube Venga Para que subas Hay que ser Hay que apuntar bien Cuando sube Por suerte Se nota cuando uno sube Y puedes decidir Al final Nos metemos en pista Muy malamente Muy malamente Muy malamente Ya cuando empecé a meterme En pista He dicho Venga ya Para adelante No cubro Porque como cubra Si va para Para el otro lado Mal Los paralelos No salen, tío Los paralelos No salen Mira que lo intento Pero no salen Seguimos con el dos iguales Igual llegamos Al Tiebreak Uff Vaya bolea Eso mejor Eso peor Y ahí se me queda En la red Una pelota muy baja Y Imposible Imposible Pero bueno Bien Ese ángulo me ha gustado Vamos ¿Lo ves? Eso sí que me ha gustado Murr Eso sí es más tuyo Hombre Uy Eso era un ace Eso era un ace No, tío Maldita latencia Maldita latencia Que tengo Vamos Lo tenemos Un mal resto Es lo que tiene ¿No? Llega No llega Bien, 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 bien Venga Venga Un ace Lo tenemos Pero Bueno El lift A ello no No ha servido Corre Venga, va Va, va Bueno Qué buena Chaval Qué buena No, hombre No No, hombre No, tío Qué mal le hemos dado Bueno No pasa nada Si me quedo baja Uh Bien, 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 bien Red y no entra Eso me gusta a mí Qué buena Qué buena Qué buena Definición de bolea Vamos a verlo Porque no era fácil ¿Vale? Era una bolea difícil Bueno, yo la he hecho difícil De hecho He hecho un golpe de bolea Fuerte Que es con el botón de liftado Y ese golpe Si no lo haces bien O perfecto Se te queda en la red O se te va fuera Por eso digo que Que me la he jugado un poco Pero bueno Hemos aguantado Así que Podemos llegar al tiebreak Pero ¿Por qué llegar al tiebreak Si podemos quizás Eh Ganar Lo que vendría siendo El resto, ¿no? No sé Madre mía Muy buena Muy buena No sé si notáis Relantizaciones Yo sí Lo cual me da bastante Coraje Pero bueno Vamos Bien Qué buena, chaval Vaya zancada Que he pegado Al cuerpo Me la he jugado Bueno No sé si va fuera Yo creo que no El paralelo Muy buena Muy buena Federer Compañero Muy buena Vale Se juega el paralelo Otra vez Pero esta vez No era tan fácil Como el anterior punto Ah Tío No falles Eso no lo fallaba Yo eso no lo fallaría Pero esa pequeña latencia Que tengo Estoy seguro de ello Bueno Pues nada, ¿no? Bueno Pues nada Tenemos que sufrir En el tiebreak Hay que saber Jugar un buen tiebreak Gente Que se suele decir Vaya saque Vaya saque Se suele decir Que el tiebreak Es lanzar una moneda En parte Pero bueno Ahí están los datos De muchos tenistas Y ahí va a subir Federer Madre mía Bien Igual me tenía que haber Invertido Tío Pero me he quedado Me he quedado pensando Mal Pablo No, no hay que pensar En el tenis Mientras menos pienses Mejor Ahí anguladito Y perfecto Ahora sí Intento sorprender Ahí en la T Subimos Subimos Y No hombre No, otra vez le dejo el hueco Y claro Si estuviera jugando Contra Murray Me haría todo el rato Cruzado, ¿no? Pero en este caso No estoy jugando Todo el rato Contra Murray Justamente Al contrario ¿No? Bien Qué buena Tío Qué buena Tío Qué maldita Qué buen golpe Lo tenemos No, no Si va a llegar A esa ya no llegan ¿No? Bien Bien Esta vez hemos hecho bien la dejada Menos mal Menos mal Vale Vale Perfecto Bola fácil Sencilla Y para toda la familia Vámonos Vamos a intentar echarlo un poco Y perfecto ¿Lo ves? Fácil Me indica que ha sido dentro El buen juez De línea ¿Cómo me he olido ese paralelo, gente? No, no lo he visto, tío No he visto el bote Creía que botaba antes Vaya manera de perder Oportunidades, gente Así gratuitamente Estoy intentando eso Angularla Mucho más Bien Pero Pero no No lo consigo Tenemos el 6 A 5 Vamos a hacer Una Un intento de Uf De sorpresa Vamos a ver si sale Me la voy a Volver a jugar Eh Me cago en todo lo que hable Pero si es que Es que el golpe que hemos hecho Ha sido una Ha sido una Completa ruina, tío Ese golpe Bien Ha sido una completa Ruina Pero eso me pasa por intentar Vacilar 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 Ojo hablando de vacilar Vámonos No ha sido suficiente Esa zancada Hemos intentado hacer Lo más cercano Ese paralelo Y bueno Pues le ha causado al final El error Sí señor Y ahí Bueno Pues ganamos El tie Bueno Ahí lo vemos Casi 15 minutos Ha sido bastante Intenso Bastante largo Vamos a ver si Podemos Llegar a A terminar con éxito Este enfrentamiento ¿No? Buah Vaya línea Vaya línea Pero también Vaya derecha Que acabamos de hacer O sea Ojo Ojo Porque es que no hay que dejar nada Un cortadito ahí Para obtener posición Una profunda Para que se vaya a tomar Por culp Ese cruzado Ha sido bastante lamentable En principio Iba un paralelo Pero luego he dicho No espérate Igual le pillo el contrapié Los cojines Bien Nos metemos un poquito más En línea Ahora sí que sí Nos metemos más Y definimos Terminamos Ahí Bien Ahora sí Como veis Hemos ido avanzando Hacia la red Un poquito Ya que sus golpes No iban a ser muy buenos Porque Vamos a ver Cago en todo Es que lo hemos hecho muy mal Pero bueno En el punto anterior Lo he dicho Me he ido metiendo Un poquito más en pista Un poquito más en pista Y acortando esos puntos ¿No? Si tú Golpeas Una bola A una velocidad determinada ¿Vale? Pongamos 100 km hora Siempre estás golpeando A esa velocidad La bola Si tú estás Adelantándote En cuanto a metros Hacia la red Pues obviamente La bola Luego Va a llegar más rápido A A la línea de fondo Del contrario ¿No? Y eso es lo que hemos hecho Ojo Cuidado que Sube Un buen globo Otro buen globo Al cuerpo Terminamos de definir Ahí está Ahora sí Dios mío Dos globos ¿Eh? Dos globos Fijad la ropa Por cierto El culete De Moray Hay un poquito manchado De hierba Al igual que las calzonas De De Federer Y los sobaquillos Ahí lo veis ¿No? En el Nike Vale Ojo Cuidado aquí Que puede Ay Que mal golpe No llegamos Se alegra muchísimo De ese iguales Por supuesto Porque si no llega a igualar Lógicamente Lo tendría bastante complicado Con lo cual Eh Venga Vamos Pilla Uy Pilla ese Eh Por no hacer globos Todo el rato Gente Que además luego Pilla los globos Y me revienta Así que no Ah Que mamón Ah Me ha hecho ya ese saque Un par de veces Y la verdad es que Uff Vámonos 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 Chaval Ay que mal Pablo que mal Que mal Que mal Que mal Lo ha hecho ahí Ya no sube No Le ha pillado miedo A A subir Gente Venga Que buena derecha Un poquito más de ángulo De lo habitual Aunque Teniendo en cuenta Que soy Murray Y que la máquina Me angula Del demonio Pues Llámame loco Pero Ha hecho ahí un amago De subir Pero al final Ha decidido Y ha optado Por no hacerlo Y perfecto Pues nada Lo juego nos ha ganado Nos ha ganado No nos ha costado ganarle Pero Finalmente lo hemos conseguido Si señor Vamos ahí Bastante bien Federer niega Con la cabeza En plan Que mal Que mal Que mal Tenía ahí el punto Pero Bueno Pues No está No está alegre Con el resultado Y es que es normal Así que bueno Vamos con el servicio Del británico Y Vamos allá A ver si podemos Fuera Fuera Vale A ver si podemos terminar El partido Con un Un 3-0 La verdad es que Molaría bastante Pero también depende De De mi Y de Federer Como juegue Los puntos Metemos un poquito En pista Vale Guay Si vemos que tiene problemas Pues nos podemos meter En pista Como digo Y fijaos No tiene nada que hacer Está un poquito ahí Federer Que no sabe que hacer Ahora mismo Con mi saque La verdad es que Es normal Uy el ace Amigo Uy el ace Porque me han movido La raya esa Me la han movido Un poco a la derecha Creo yo Pero bueno Mira que angolito Mira que dejada De mier De miércoles Mira que dejada Más lamentable Vamos a intentar Tirar un liftado Por cierto Me la he jugado Hoy un poco Pero Lo hemos sacado Bastante Así que guay Jugarse algún saque Estilo Esperé O estilo Estilo Me sale ahora El nombre No No me sale El nombre del chaval Mira que me mola Bueno Que jugarse Algún Madre mía El toquecito El toquecito Tiene que cubrir Un poquito más El paralelo Federer Eso es lo que le falta Tiene que cubrir Un poquito más El paralelo Porque Es que se le ve venir Y vaya línea Que he hecho Eso ha sido Una auténtica cagada Pero ojo Porque la pista es mía Y Fijaos como hemos retrocedido Un poco Vamos a verlo Por cierto Que me gustan esos detalles Porque he dejado Que bote bien Para golpear Mejor No ha sido ganador Este cruzado Por desgracia Fijaos como Damos unos Unos pasitos cortos ¿No? Y la verdad que Bastante bien nos hemos movido Ojo que sube otra vez Bueno Pues aquí No hemos podido hacer nada He intentado cambiar Un poquito Por darle un poco más De protagonismo Y variedad de golpes He intentado hacer Un liftado Pero Pero no No ha salido ¿No? No ha salido Porque Es que El ángulo Lo cubre muy bien ¿No? Por esa derecha Vámonos A los Jokovic Vaya resto ganador Vamos a verlo ¿Por qué no? Esto parece que termina ya Tenemos ahí el saque Nos abrimos Y bueno Gracias a la cámara Fijaos Bueno Al final lo hemos visto Vaya línea Vaya línea acá Vamos a ver si lo podemos hacer bonito A ver si lo podemos hacer bonito Un gran Willy Un gran Willy Molaría Me cago en todo Pues igual No lo haga bonito Como veis Federer se alegra Porque Acaba de conseguir un punto Vale Un buen globo Para tu casa Para tu casa Al final Al final lo hemos hecho bonito Si señor Y como veis Pues Ese 30-40 Pues el público Cada vez nos da moja y la mano Estupendo Y todo Pues bastante bien Punto Se supone que punto del partido No sé por qué Me vuelo Que algo va mal A ver No, no, no Es punto nuestro Como siempre La máquina me tiene manía Y el punto que sale del partido Es del contrario Pero no Era punto a favor En fin Pues ahí lo tenemos Desbloqueado Para Don PJC El equipamiento Tercer Equipamiento De Murray Así que Estadísticas Aquí las tenéis 22 minutillos Al final Como estáis viendo El segundo El segundo Set Se me facilita bastante Hemos quedado un 4-3 Creo que también quede con Chang Contra Lendel Creo que quede igual Aunque este ha sido más ajustado Y este por cierto Estaba en máxima dificultad Contra Lendel Fue muy difícil Si no me equivoco Así que bueno Vamos a ir al menú principal Para ver la nueva equipación Y última equipación De Murray Y Y bueno Vamos a ver De qué color es No No creo que cambie mucho Yo creo que el blanco y el verde Lo va a mantener más o menos No sé por qué Igual me suena un poco A ver Igual ahora es amarillo En plan chillón No, no creo No creo Ya con Rafa Hemos tenido suficiente A ver, a ver, a ver Tenemos por aquí Y Azulita Mira Azulita Bastante azul De hecho No me lo esperaba Para nada Y no sé las calzonas No sé Porque las tiene negras también Y Y ahora mismo Con esta equipación No sé cómo iba De las calzonas Ya no me acuerdo Pero bueno En fin Tenemos más deportistas Más tenistas Aquí para desbloquear Tenemos por ejemplo Uy Tenemos por ejemplo A Babrinca Que ya lo tenemos desbloqueado Así que no cuenta Pero tenemos por ejemplo A Becker A Bor Así que Bastante guay Igual Courier Me interesa O Agassi Me interesa Desbloquearlo La verdad Que Agassi Es mítico Para mí es mítico Del Virtua Tenis La verdad El primer tenista Que conocí Que admiré Por un videojuego Realmente Y que no fuera Por otra cosa Porque Courier No lo conozco De otra cosa Que del Virtua Tenis Uno Así que nada ¿Os gustaría por cierto Que trajera el Virtua Tenis Uno o dos? O cualquier otro? Dejarme en los comentarios En fin Muchas gracias Por ver este vídeo Un saludo Y hasta más ver Adiós